Luna, dile tú que tú eres la única que la puedes mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puedes mirar En el paisaje, cuando la marea estuvo al tanto, te quedes jugando Tu vida, mi luna tú la ves por siempre, dile que ya no me verás Pero tú sí estarás